Continúa este escándalo en Sonora, las investigaciones por los actos corruptos durante el gobierno de Guillermo Padrés continúan, ahora indagan a uno de sus hermanos. Autoridades judiciales de nivel federal y estatal, además de la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, investigan a familiares y colaboradores cercanos del exmandatario panista Guillermo Padrés Elías, principalmente a su hermano menor, Miguel. En días pasados, Excel se ordeó a conocer la declaración ministerial del veterinario Luis Aristides López Moreno, quien al momento de ser arrestado confesó que trabajaba como administrador del rancho El Pozo Nuevo, bajo las órdenes de los hermanos Guillermo y Miguel, para quienes había transportado y escondido entre 5 y 6 hieleras, con un monto de 35 millones de pesos en efectivo, dinero que supuestamente fue robado del erario entre 2009 y 2015. A raíz de esta detención, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició una investigación en contra de los hermanos Padrés Elías por operación con recursos de procedencia ilícita. Como parte de las pesquisas, agentes del Ministerio Público y peritos catearon al menos 10 lujosas propiedades del exmandatario y colaboradores cercanos, incluyendo la de su cuñado, José Dagnino Acuña, ubicada en el exclusivo residencial Los Lagos. El pasado mes de septiembre, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR atrajo la indagación por sustracción y tráfico de recién nacidos que involucra a 40 exfuncionarios de la Administración de Guillermo Padrés. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.